Hola, hola mis chicas seguidoras, ¿cómo están? Espero que estén bien, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les quiero platicar unas cositas que estoy haciendo sobre las manualidades. Aquí ya les estoy enseñando estas dos chaquetas. Chicas, ya vendí una. Gracias a Dios ya vendí una. Les han gustado muchísimo, pero me piden otras tallas, entonces estoy en eso, chicas, en hacer otras tallas para ustedes que me lo piden. Entonces por el momento me queda esta que es XL y esta es mediana, por si se animan, ok, pero de todas maneras no se preocupen. Voy a basarme en lo que me piden mis clientas para que tenerlas contentas. Déjenme les muestro la que ya vendí. Esta es la otra chaqueta que ya vendí, ahorita ya la estoy envolviendo para llevarla al correo en cuanto abran. Ahorita lo abren a las ocho y media de la mañana. Miren qué bonito este, bueno, no se ve, pero aquí les voy a poner algo de mis accesorios que estoy haciendo a mi amiga Sofía. Le hice una pulserita con su nombre, unas pulseritas con su nombre muy bonitas. Fíjense que ni se las mostré ni se las hubiera mostrado, pero es este, este, pues es algo así como esto. Muy bonita. Le puse su nombre por si ustedes quieren comprarme. Se las puedo hacer con su nombre o con el signo, con el nombre de su signo también. O este, si quieren para sus hijas, sus nietas, también se las puedo hacer. Pero bueno, entonces lo importante es que ya vendí aquí esta chaqueta. Voy a tratar de hacer de la medida que me están pidiendo, ¿ok? Entonces esta ya se va, por fin, hoy, gracias a Dios. Y gracias a mi querida Sofía, este, seguidora, fiel y clienta que me compra boñuelos. Miren, aquí ya tengo dinerito que ya he vendido pulseras. No he vendido mucho porque no he publicado. Yo les había platicado en otros videos que, a ver, videos de antes o en videos de, de mis, de, de mi canal de manualidades. Les he platicado que yo publico en páginas de ventas. En páginas de ventas de, de este, de cualquier cosa que sea venta o manualidades. Y ahí es donde yo vendo. Entonces hago mi, mi, este, mi mesa aquí adornada de las manualidades. Y aquí viene la gente y me compra. Hoy no, no lo he hecho esta vez porque tengo bastantes cosas que hacer y estoy esperando los, los moldes. Entonces estoy, este, trabajando en eso porque me lo están pidiendo. Y, y pues para tener, este, a las chicas ahí al, al día con eso. Porque cuando me llegan no todas alcanzan. Ya en esta temporada se venden más, un poquito más de espacio. Porque ya la mayoría de mis seguidoras los tienen casi todos. Entonces cuando me llegan unos, esos ya los tienen. Pero consigo para las que me están pidiendo que son nuevas. Entonces, este, trato de conseguir lo que puedo. ¿Ok? Base a mis posibilidades. Trato de conseguirlos. Pero bueno, entonces chicas, lo importante es que hay salud, trabajo y tiempo para esperar. Pero cuando se llega el, el verdadero tiempo de, perdón, de hacer los buñuelos, ya no se consiguen porque los quieren a última hora, ¿verdad? Este, pero bueno, este, aquí les quería platicar chicas. Ya estoy terminando aquí unos accesorios. Miren, como aquí les puse su jueguito de tres letras, de tres letras, perdón, de tres, este, pulseritas. Les estoy poniendo su cartoncito. Miren qué bonita se ven. Así su jueguito de tres. Y fíjense que, que me invitaron a una venta. Una venta donde llevan las personas, pues sus, sus accesorios que venden. Depende, yo creo hacen sus manualidades o otras cositas que venden. El caso es que me invitaron y yo estaba, estaba bien emocionada, pero pues por cuestiones de, de trabajo y otras cosas que tengo, pues pendientes aquí. Yo en mi casa no pude, pero lo importante que hay salud, tiempo, esfuerzo, todo eso. Y me voy a esperar para el próximo mes. Lo hacen cada mes. Entonces, este, me voy a preparar muy bien físicamente, mentalmente y con mercancía para poder llevar bastantes cositas ese día. Y hacer mi mesa ahí muy bonita y poder vender cositas. Por eso no quiero publicar para que no se me venda porque después no voy a poder llevar accesorios. Entonces, ahorita lo estoy preparando todo esto, pero ya si vendo aquí poco a poquito, pues ahí las voy, este, recompensando para poder llevar bastante mercancía ese día. Como aquí, miren, ya tengo mi dinerito porque ya vendí unas pulseritas. Unas pulseritas de las personas que vienen y me visitan y pues las ven y este, y me compran. Entonces, este, no he publicado más que aquí en mi Facebook para ustedes que son mis seguidoras, pero la mayoría de mis seguidoras no viven aquí, son de otras partes. Entonces, casi siempre por eso les envío todo. Y bueno, entonces me voy a preparar para esa venta. Yo estoy bien contenta, bien emocionada. Y ya les estaba platicando el otro día que les puse, pues aquí, palabras en inglés y no sé qué. Yo sé que este amore no es en inglés, es otro idioma. Exo o exoeste sí es en inglés, es brezos y abrazos en inglés, ¿verdad? Y lo demás sí. Miren, family, exo, exo, bliss, happy. ¿Qué más les puse? Love. Love. Smile. Este. Sweet. Sweet love. Y luego este que dice hug me. Está en inglés. Y bueno, entonces les estaba poniendo yo esas letras. Cuando las estaba haciendo sí cometí muchos errores. A una les puse la letra al revés. Este le puse también al revés. La de love también, me equivoqué. Este de exo, exo, les puse oxo. Oxo, oxo. Y sí, pues ahí estuve cometiendo errores y estaba al pendiente de que no me faltara ninguna letra. Por eso de que ya ven que uno comete errores. Y aquí en esta, miren, por ejemplo, la de Billy. No me fijé. Yo según la terminé y estuve al pendiente de que no me faltara ninguna letra. El caso es que sí, me faltó la letra E. Y ahí una seguidora me dijo, oye, Mari, no lo vas a tomar en mal, pero te faltó una letra después de la I, la letra E. Y lo, este, revisé y dije, ay, Dios mío, sí cometí ese error. Pero bueno, se puede, se puede hacer nuevamente y corregirlo. Todos cometemos errores, ¿verdad? Entonces, este, y yo que le digo, ay, lo importante, lo bueno que hice nada más una. Y nada, ¿qué? Eran dos. Pero miren, ya las corregí. Ya tiene bien las, las letras completas. Y bueno, entonces, este, eso es lo importante, que podemos solucionarlo. Aquí tengo otras pulseritas que estoy haciendo. Estoy tratando de hacer más cosas. Entonces, esto de la venta me emocionó, que ya estoy haciendo collares. Miren, aquí ya tengo unos cuantos. Voy a venderlos por, por este, por juego de dos. Todavía no los tengo acomodados. Aquí ya tengo unos cuantos, pero van a ser juego de dos. Y ya se los mostraré después en otro video. Chicas, les quería platicar sobre los moldes de los muñuelos. Estén al pendiente del canal. Ya no, este, yo pienso que ya mañana va a estar el video de los, de los moldes. Por favor, vean el video para que sepan los detalles de la venta. Que vean qué molde me llegó, qué molde les hace falta. Y les voy a dar ahí más o menos unas, este, medidas para que se den cuenta más o menos cuánto mide las que no los tienen. En las que no, las que son nuevas. Hay unas que me dicen, ay, es que ya dijo eso. Siempre dice lo mismo. Pues sí, chicas, digo lo mismo porque siempre llegan personas nuevas. No son nada más ustedes. Cada día me llegan personas nuevas y preguntan lo mismo. Por eso yo lo digo y de todas maneras me lo preguntan. Les digo, no, no hago envíos a otros países y de todas maneras me ponen en, en los comentarios que sí hago envíos a otros países. Que, que les interesan y me mandan, este, mensajes privados y me están diciendo que quieren para otros países. Pero no vendo a otros países, chicas. El único país que he vendido es a Canadá. Ah, tal vez que siga vendiendo a Canadá, pero a otros, otros países más lejos no, ok. Y después ahí les platicaré a Canadá por qué, ok. Entonces, este, estén al pendiente por favor del canal para en cuanto vean el video del, de los moldes. Se comuniquen las que están al pendiente de que llegaran estos para que alcancen. Pero les pido que por favor lo vean para que sepan todos los detalles. Muchísimas gracias de todas maneras a todas esas chicas que me mandan mensajes y comentarios en los videos. Yo estoy muy agradecida. Me emociono mucho de leer también sus comentarios. En las, en las publicaciones que hago me emociona mucho. La verdad yo los tomo mucho en cuenta. Yo sé que son con mucho cariño por parte de ustedes. Y también aquí en los videos que me dejan su like, sus comentarios. Para mí me emociona mucho. Y más cuando me ponen que me están viendo de tal ciudad, de tal país. Para mí eso es, este, muy bonito. Así que chicas, les mando muchas bendiciones. Un fuerte abrazo donde quiera que me estén viendo. Y estamos al pendiente entonces de los demás videos, ok. Por favor no se pierdan el de los moldes que ya, este, lo voy a hacer. Por favor, ok. Dios me las bendiga. No me manden mensaje todavía de los moldes porque todavía no están disponibles, ok. Hasta que no vean el video. Ahora sí, Dios me las bendiga. A todas. Un beso fuerte. Y un abrazo. Un beso. Bye, bye. Bye.